¡Buena build! ¿Qué quieres que me haga, Miguel? Sí, reventamos fuertes. Es que el Golden Blade me lo hice el otro día, pero me da un poco de palo, la verdad. Que Dios, sería counter de Bo. Si es que no tiene counter realmente ese personaje. Es que no sé, en uno para uno nadie, nadie le gane a Bo en uno para uno. No sabría qué decirte, la verdad. En Conquest, pues bueno. Puedes jugar, Ravana no está mal, Chuck no está mal, Wanyu no está mal, pero es que no... O sea, Wanyu creo que sería el mejor Warrior. Curio, soy deprimido, acabo de jugar la peor partida de mi vida y todo Dios ragueando. No te rayes, hermano. No me quita tanto, Dios. Dios, te acabas de cagar encima, eh, cabrón No te pases, ¿no? Que va, picha, no te pases No me va, eh Bish de primero, vaya beta, eh Tenemos un beta entre nosotros, eh ¿Qué pasa, Dizzy? ¿Qué pasa, Adrien? ¿Soy yo? ¿Perdón? Te perdono, Monchito, no te caes ¿Qué te pareció el Barça ayer? Orgásmico Es la palabra que estaba buscando Mulán no es bueno contra vos Mulán es un mojón contra vos Mira que te puedes pillar PIX Pero es que Mulán es una mierda Mulán es una mierda en general A ver, he visto mejores PIX 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 fatalis hidras executioner huele bastante bien de momento lo que dicen que Rudy es el mejor es Cristian se empichan los que son del Madrid no les culpo ni nada ¿sabes? son del Madrid pero lo mismo que dicen que Modric y Kroos son mejor que Xavi Nieza cabrón que ok ¿Cómo coño no le ha pillado eso? 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 ¿Me perdonas por qué ha pasado? ¿Cómo coño no le ha pillado eso? ¿Qué? ¿Cómo coño no le ha pillado eso? ¿Cómo coño no le ha pillado eso? ¿Cómo coño no le ha pillado eso? ¿Qué? ¿Cómo coño no le ha pillado eso? ¡Bitchy Shell! Pero con Taino estoy jugando Esto es lo que hace con Hércules, chavales Ganar en 10 minutos O sea, literalmente la duela iba a durar 10 minutos Te pillas una kill en early, no sé qué Y luego te vas al titán a full HD Porque el pavo no tiene todavía el anti-healing Y haces, o sea, y te pones a jugar como un mono, ¿sabes? ¡Diablo! Recuperando